Hola, mi nombre es Rosa. Mi número del martes es A1880803. Mi clase FKB2. Hoy es sábado. Me he levantado temprano hoy. Me he levantado son las 7 menos 5 esta mañana. Hago tomtados para desayunado. Mis padres se sentaron a la mesa y caminaron tostadas. La comida ya está en la mesa. Mi gato está debajo en la mesa. Le preparo comida a mi gato y se la pongo al lado del gato. Hoy he comido con mis padres. Son las 3 menos cuarto. Nosotros vemos la televisión. Mi gato duerme del lado de mi padre. Son las 5 en punto del día tarde. Nosotros salimos de la casa al huerto a Rogerco Fruta. Son las 10 menos 8 minutos de la noche. Nosotros vuelta a casa saño y salvo. Gracias.